Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, aquí su amiga Cindy les traigo un video, yo sé que el video se los tenía que poner ayer, pero no sé, últimamente he tenido muchos sueños, no sé a qué se deba, no sé, sea cansancio, flojera, como ustedes te quieran decir, pero no sé, últimamente no me sentía con energías, entonces yo no les quería poner un video donde me veo como toda dormida, entonces me esperé hasta que me sintiera ya con energías porque les quería grabar este look, este look yo lo tenía en idea desde hace mucho tiempo atrás, pero nada más que necesitaba como que las energías para sentarme aquí y grabarlo porque no cuesta mucho, no les voy a mentir, pero no sé, mezclar y no mezclar, yo quería que este look saliera a la perfección y es como un nuevo look, no sé, labios oscuros y ojos súper oscuros, igual este look definitivamente no es para todos, los tengo que mentir, pero es un look que si tú eres atrevida lo puedes usar o si eres fanática de maquillaje igual, o no sé, por si ustedes quieren ser una bruja en Halloween, igual lo pueden usar, no sé, este look yo creo que tiene sus usos de acuerdo a cómo tú te sientas más cómoda y bueno, les dejo el video a continuación. Bueno chicas y chicos, vamos a comenzar con la sombra Naked y esta sombra en especial es muy acercada a mi tono de piel, entonces decidí usarla para poder difuminar las demás sombras que voy a seguir aplicando a continuación. Ahora voy a aplicar Puck, este es un marrón, yo creo que muy neutral porque tiene un poco, yo creo que encuentro un poco de naranja pero a la misma vez como que un poco de neutral en este color. Ahora voy a usar esta paleta de Smashbox y voy a usar el color Chocolate Brown para seguir difuminando difuminando pero a la misma vez oscurucer, no sé cómo se diga, like to darken, al final del párpado del ojo, entonces voy a ir aplicando colores suaves y así poco a poco voy a ir aplicando las sombras más oscuras y ahora voy a seguir difuminando todos los colores hasta que se vean muy bien difuminados porque esto es clave en este look. Ahora voy a aplicar Gun Metal en el párpado fijo del ojo y este va a ser como que la base para la siguiente sombra y brillo que vamos a aplicar después. Ahora voy a difuminar todos los marrones con esta sombra como azul metálica. Bueno chicas y chicas voy a hacer Titium, una sombra metálica brillosa de Stila que me parece muy muy bonita y yo creo que este fue el look perfecto para poder usarla porque resalta mucho ese brillo en la luz no sé, cuando la luz le pega a la sombra se ve súper bonito en realidad y más de noche créame que este look definitivamente es un look para la noche. Ahora voy a usar la sombra Creamy Matte de la paleta de Smashbox y esta la voy a aplicar cerca de la ceja porque eso es lo que mantiene todas las sombras como que a un nivel. Ahora voy a aplicar Virgin en el centro del ojo y ya después de todo eso voy a usar el delineador de Tarte y ese delineador me encanta porque en realidad dura mucho y el color es súper pigmentado. Ahora voy a usar este delineador de Tarte y es un mate y es líquido entonces yo decidí sobrepasarlo sobre el delineador que ya habría aplicado anteriormente. Ya después de todo esto voy a usar la sombra en el color Chocolate Brown para ir difuminándolo abajo del ojo cerca de la línea de agua. Ahora con mi corrector en costa voy a iluminar esas partes de mi rostro que siempre ilumino porque este look es muy dramático entonces en esta vez vamos a tener que iluminar muy bien la cara. Por eso es que voy a usar esta paleta y voy a usar la crema en el color Banana para aplicarlo igual en esas partes que ya había aplicado mi corrector y ahora voy a seguir poniendo esa sombra debajo del ojo o cerca de la línea de agua para seguir difuminando y que el ojo se vea muy bien difuminado porque es como un smokey eye. Para sellar los correctores voy a usar mi polvo en Banana ya saben este color de este polvo me encanta y yo siento que para mi tono de piel se ve muy bien y por eso es que yo lo uso constantemente en mis videos. Y para iluminar aún más el rostro voy a aplicar el polvo de Anastasia Beverly Hills en Banana igual sobre esas partes que yo quiero iluminar y para contornear voy a usar mi paleta de Cavendie y voy a usar el color marrón que es el primero que es el más claro de todos y después voy a seguir con el siguiente marrón que es el de y medio y con ese voy a broncear mi rostro porque necesitamos igual que nos dé luz al rostro como que todo se vea en perfección si me entienden y igual voy a contornear mi nariz con esos dos bronceadores Ahora con mi máscara de L'Oreal voy a aplicarla para sellar mis pestañas postizas con las verdaderas y después voy a usar el rubor de MAC en Margin y es un rubor que combina muy bien con mi contorneado Ahora voy a aplicar el delineador Wicked de Urban Decay para delinear mis labios para después aplicar otro bilet que me encanta mucho y que espero que a ustedes igual les guste mucho Ahora me voy a aplicar el bilet metálico de Kylie Cosmetics en el color K-Majesty y este color es un azul metálico como se podría decir un plateado azul y es un color que yo creo que termina todo el look de una manera muy dramática y muy única entonces yo espero y a ustedes les guste mucho este look y lo puedan recrear en sus casas y ya si no les gustó el bilet de labios que yo usé podrán usar, no sé, un color más suave y igual usar el look de los ojos y bueno para darle más vida a este look decidí aplicar mi iluminador de champagne que viene en mi paleta de Park Up Princess de Tarlet y ya después de todo eso este look se ha completado bueno mis amores espero y les haya encantado mucho el look y ya si ustedes decidieron recrearlo por favor déjenme saber en la caja de comentarios y déjenme más sugerencias sobre otros tutoriales que a ustedes les gustaría ver bueno mis amores hasta la próxima